Son más de lo que llegarás a ser. Tendrías que entenderlo Y esta lección aprender Que no es posible contar con nadie más No importa dónde estés Quise tener amigos Fui buscando mi lugar Pero esos fueron sueños de niños Ya no me engañarán Ponte en mi lugar Abre los ojos, mírame Que soy tan poderosa Y puestas a mis pies Ve la realidad Frente a lo que no es real Ya madura, piensa bien No lo dudes más Ve la realidad También yo fui así Confiada sin dudar Y creyendo que la vida No es justa ni imparcial Pero llega el momento La realidad hay que afrontar Y tú dependes de otros No encuentras tu lugar Si des el primer paso Y tu camino sigues hoy Podrás verlo muy claro Andar tú sola Siempre es lo mejor Ponte en mi lugar Abre los ojos, mírame Soy tan poderosa Y tú estás a mis pies Ve la realidad Pero nunca lo que no es real La madura Piensa bien No lo dudes más Ve la realidad Ve la realidad Ve la realidad No cero No let's go ¡Bien! The End O